Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con las informaciones meteorológicas para este jueves 4 de julio 2024. Ya le decimos adiós a Beril, en República Dominicana y la región del Caribe Central, después de haber transitado al sur de nuestro país, en aguas abiertas del Mar Caribe, acercándose peligrosamente a Jamaica, donde dejó grandes daños, ahora desplazándose hacia la península de Yucatán y hacia el oeste del Mar Caribe. Algunos datos importantes sobre Beril. Su nombre empezó a utilizarse en 1982 por primera vez y cada seis años repitiéndose durante ocho temporadas ciclónicas hasta este año 2024. Así que despedimos al huracán Beril de nuestra zona de pronóstico, pero les comparto un dato importante. Hace muchos años se pensaba que los grandes huracanes no provocaban descargas eléctricas o rayos a su paso por una región, pero en los últimos años, con la ayuda de la tecnología satelital y cámaras sensibles a los flashes de los rayos, se ha podido recabar evidencia de los rayos y tronadas en el centro del huracán cerca del ojo y en las bandas externas en espiral. Esta imagen de satélite de Beril fue captada en su tránsito por el Mar Caribe y muestra cómo se formaron descargas debido a las altas temperaturas en el mar y en la atmósfera. Los brotes de los rayos en la parte interna de un huracán es señal de una rápida intensificación. Eso fue lo que ocurrió con Beril al entrar al Mar Caribe y transitar sobre las Antillas Menores. Encontró unas temperaturas muy calientes en la superficie, lo que le permitió pasar de categoría 3, con vientos de 195 kilómetros por hora, a categoría 5, vientos de 270 kilómetros por hora en 24 horas. También me compartieron videos de descargas eléctricas en Puerto Plata la noche del martes, cuando Beril estaba alejándose del territorio nacional, lo cual indicaba este proceso de alejamiento, cuando los grandes huracanes están incidiendo muy cerca del territorio nacional, no se registran descargas eléctricas significativas en tierra. Sin embargo, cuando ya se están alejando y ocurren estas descargas, es señal de que el fenómeno atmosférico empieza a alejarse. Y vamos a ver ahora el Atlántico porque hay más fenómenos atmosféricos. Aquí está avanzando la onda tropical número 18, moviéndose hacia el oeste. Vamos a ver cómo este sistema meteorológico estará avanzando hacia la región del Caribe. Y por allá observamos la onda tropical número 17, la cual será responsable de incrementar las lluvias en las próximas horas en República Dominicana y también en Puerto Rico. Sin embargo, observamos una densa nube de polvo del Sahara en el Atlántico tropical y todavía hay más polvo saliendo desde el continente africano. En esta zona mostramos la posible onda tropical número 19. Por aquí avanza otro fenómeno que podría ser la número 20 y en esta zona de África posiblemente la onda tropical número 21. Así que hay más fenómenos atmosféricos sobre África para moverse lentamente hacia el oeste y así avanzar también en aguas muy calientes del Atlántico. Vamos a ver nuestra región y así identificar los fenómenos meteorológicos en el Caribe y en el resto del Atlántico y cuáles estarán ejerciendo su influencia República Dominicana. Aquí observamos cómo ya Beril está moviéndose como un huracán hacia el oeste del Mar Caribe, dejando detrás a Jamaica, pero provocando todavía sus efectos. Mientras tanto, ya la onda tropical número 17 se encuentra ubicada al sur de Puerto Rico, moviéndose lentamente hacia el sur de República Dominicana. Durante las próximas horas, este fenómeno atmosférico estará interactuando con el territorio dominicano para así aumentar el potencial de precipitaciones y también de algunas inundaciones en diferentes zonas. Esto porque encontrará unas condiciones favorables para desarrollar estas precipitaciones. Vamos a ver ahora el pronóstico para República Dominicana. Ahora en el transcurso de la mañana veremos abundante nubosidad perteneciente a la onda tropical número 17 moviéndose hacia nuestra región y provocando desde ya precipitaciones en Puerto Rico. Algunos fragmentos nubosos estarán cubriendo el este y noreste del país, pero todavía no se esperarán precipitaciones de importancia debido a que también en las últimas 24 horas una ligera capa de polvo del Sahara transitó por nuestra región, pero ya hoy va a disminuir en el país. Cerca del mediodía, las condiciones meteorológicas empezarán a mostrar este avance de la onda tropical en aguas del Mar Caribe. Así que los fragmentos nubosos también estarán en aumento en el este del territorio nacional y en localidades del sureste y del noreste. No se esperan lluvias de importancia todavía. Después del mediodía y en el transcurso de la tarde, la nubosidad de la onda tropical, este eje moviéndose desde el sur hacia el norte, acercándose al territorio nacional, aumentando así la nubosidad en el este, también en el sureste y en el sur, y aumentando estas posibilidades de lluvias moderadas en el noreste. Así que tendremos este incremento de las precipitaciones en la región este del territorio nacional, incluyendo el sur y sureste, con algunos chubascos hacia el suroeste. También algunas descargas eléctricas serán posibles en zonas de República Dominicana. Al final de la tarde, vamos a experimentar un importante incremento de esas posibilidades de aguaceros fuertes en ocasiones, aumentando así también la posibilidad de inundaciones repentinas y urbanas. Así que mucha atención en la provincia de la Altagracia, en la Romana, en San Pedro, en el Gran Santo Domingo, en zonas de San Cristóbal, en Monte Plata, Ato Mayor y el Ceibo, también la provincia Sánchez Ramírez, porque estaría aumentando este potencial de precipitaciones significativas. También permanece la posibilidad de lluvias moderadas hacia el noreste del país. En zonas del norte, empezará incrementar la nubosidad y las posibilidades de precipitaciones y permanecen algunos aguaceros hacia el suroeste del territorio nacional. Vamos a ver para la noche qué se espera con la influencia de esta onda tropical. La mayor nubosidad y la mayor precipitación estará concentrada en aguas del Mar Caribe. No obstante, en zonas del territorio dominicano tendremos esta continuación de las lluvias entre moderadas y fuertes hacia el este del país, hacia el sureste. Mucha atención en esta zona entre la Romana, San Pedro, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, Ato Mayor y el Ceibo y zonas de la provincia Sánchez Ramírez, porque en esa región el modelo está presentando la producción de las precipitaciones más fuertes, elevando así la posibilidad de inundaciones repentinas. Vamos a ver al final de la noche para ver qué estará aconteciendo en nuestro país con el mismo tránsito del sistema meteorológico. Ya la onda tropical ubicándose al sur-suroeste, pero todavía provocando estas posibilidades de precipitaciones en el litoral caribeño, aguaceros fuertes en el este, también en el sur, incluyendo el Gran Santo Domingo, ocasionales aguaceros fuertes hacia el suroeste y parte del noreste del territorio nacional. Vamos a ver para mañana. Durante la madrugada y primeras horas de la mañana seguiremos bajo la influencia de la onda tropical, alejándose de nuestra región, pero todavía tendremos estos aguaceros fuertes concentrados sobre todo hacia el suroeste del país. Así que mucha atención entre Barahona, Pedernales, Independencia, Bauruco, zonas de San Juan, también en zonas de Asua, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal, Santo Domingo, San Pedro, La Romana, La Altagracia, Atomayor y El Ceibo y también Monteplata, porque podrían continuar estas posibilidades de precipitaciones en el transcurso de la mañana con descargas eléctricas y no se descartan algunas ráfagas de viento en esta zona del suroeste del territorio nacional. Vamos a ver después del mediodía, iniciando la tarde, este fenómeno atmosférico depositando esta misma nubosidad y así también los vientos húmedos desde el mar Caribe y las temperaturas calientes estarán incidiendo para así provocar precipitaciones entre modradas y fuertes en gran parte del territorio nacional, sobre todo hacia el sur, sureste, hacia el este y noreste de nuestro país. Vamos a ver para la noche, ya que el pronóstico está presentando el alejamiento de la onda tropical, pero seguiremos con sus remanentes en República Dominicana, lluvias moderadas hacia el sur, algunos chubascos en el suroeste, también precipitaciones dispersas hacia el norte, noroeste y parte de la cordillera central y algunos aguaceros más frecuentes hacia el noreste, hacia el sureste y hacia el este de nuestro país. Vamos a ver para el sábado, ya que el pronóstico está anticipando una disminución del potencial de precipitaciones significativas, esto debido a la llegada de la nube de polvo del Sahara a República Dominicana, pero los remanentes de la onda tropical y los vientos húmedos podrían todavía provocar algunos chubascos en la tarde y en la noche hacia el suroeste, hacia el sur, hacia el sureste, incluyendo la región norte, noroeste y parte de la cordillera central. El domingo el pronóstico también prevé escasas precipitaciones y las que ocurran estarán concentradas en la tarde y en la noche hacia el suroeste, hacia el sureste, también hacia la región norte y noreste de nuestro país por los vientos húmedos del océano Atlántico. Sin embargo, tendremos la influencia de la nube de polvo del Sahara en gran parte del territorio nacional y para el lunes, iniciando la próxima semana, continuaremos bajo los efectos de una vaguada. Aquí en este momento, este sistema atmosférico acercándose al territorio dominicano para así aportar algunas precipitaciones. Para ese día, en la tarde y en la noche, el polvo del Sahara empezará a disminuir, seguirá con nosotros hasta el martes, pero tendremos más entrada de humedad y por lo tanto incrementará así la posibilidad de algunas precipitaciones moderadas. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol con su salida a las 6 y 8 de la mañana se ocultará esta noche a las 7 y 21 pm. Tendremos 13 horas con 13 minutos de luz solar. La luna con su salida a las 4 y 37 de esta madrugada se ocultará esta tarde a las 6 y 31 pm. Está en fase menguante con un 1% de su superficie visible iluminada. La temperatura mínima para hoy, 23 grados Celsius. La máxima para esta tarde, 32 grados, con una sensación térmica de 38 grados Celsius. El contenido de humedad de 79 por ciento. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Las puedes cumplir. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes vive en ti. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes vive en ti. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.